Hola, muy buenos días a todos los medios de prensa. En este momento comenzamos la conferencia de prensa de la selección argentina con ustedes la figura del plantel nacional Martín Montenegro. Mío abroccioné a ti, se relaciona con esa situación. Tú eres hermosa, tú eres hermosa, tienes hermosa, hermosa. Porque los franceses se descanse y eran asesoros de la selección. Más. Un saludo. Bueno, pues te leímeña ya of Sanyu. Te bien, Utrekaška, Cracovia, Varsovia, Remombia. ¿Vnutri catapultovo vesla? ¿Pri catapulterovani? Eh, Kurnikova le doy, no. Afrodita recomenda en Segovia las noches. Antenna, la podsoeđenie k radiostancie vnutri kamara. Eh, Utrekaška. Frisika. Nahodiča pod siedieniem vnutri catapultovo vesla. Ah, bueno, eh, no se, clavale subtitulo. No voy, chao. No voy, chao.